Buenas amigos, bienvenidos. Revisión de hoy de Robin Van Persie. Este ariete de Manchester United es un alemán, holandés, de 30 años, con 1,83m de estatura, zurdo y 95 de valoración para Robin. Puede ser utilizado hasta de media punta y volante extremo por ambas bandas. En habilidades de jugador posee la marselleza, elástica, centro con rosca, pase al primer toque, pase en profundidad, finalización acrobática. En estilos de juego, con el balón no posee ninguno. En su paleta de habilidades destaca por su resistencia, resistencia a las lesiones, precisión de pie malo, ataque, control del balón, regate, pase raso, pase bombeado, finalización con balón parado. Control de giro, potencia de tiro, velocidad, fuerza explosiva, equilibrio, instinto de gol, cabezazo, retención del balón, esquivez, velocidad de regate, posesión final, visión, penetración, precisión de pase largo, velocidad y agilidad, tiro libre y saques de esquina. Ahí estaban todas las habilidades, muy completo, el goleador, digo, del Manchester United, traidor de los Gunners, lo tenía que decir. Bien, que estén súper amigos, me despido, muchas gracias por estar, muchas gracias por la sintonía, los likes y si quieren se suscriben, y nosotros nos estamos viendo en una próxima revisión, digo, de Pro Evolution Soccer 2014, ya sea de jugadores o de equipos. Hasta la próxima, chau chau.